En total, en Andalucía inician el curso, incluyendo el primer ciclo de infantil, los del 0 a 3, 1.788.816 alumnos, que lo harán en un total de 7.238 centros educativos. El 95,4% de las plazas corresponden a centros sostenidos con fondos públicos. Y dentro de estos centros sostenidos con fondos públicos se mantiene la proporción estable habitual de un 80% en centros de titularidad pública, en torno a un 20% en la red concertada. Para este nuevo curso, y a pesar del descenso de la natalidad y esa pérdida de alumnos que acabo de comentarles, la apuesta por reforzar la plantilla docente vuelve a ser la clave del inicio de curso en Andalucía. Y esta apuesta por nuestras plantillas, por nuestros docentes, se hace o se produce en un doble sentido. En primer lugar, la plantilla estructural vuelve a crecer, vuelve a crecer en más de 1.000 efectivos, hasta una cifra récord de casi 107.800 maestros y profesores en la red pública.